de la zona central del municipio de Villanueva. Una persona ha sido atropellada en ese lugar. Ahí tiene usted ya las primeras imágenes que nos llegan desde específicamente la tercera avenida y octava calle de la zona uno del municipio de Villanueva. La policía municipal de tránsito de esa jurisdicción en este momento ya está coordinando para que lleguen los bomberos cuanto antes para llegar a revisar a esta persona que ha sido atropellada en ese lugar. Hay personas que se creen estaban conduciendo este vehículo, un camión, no sabemos realmente si fueron ellas las que o el conductor de este camión, el que atropelló al peatón, sí desciende como podemos ver justamente el camión, pero no sabemos si únicamente se quedó para ofrecerle ayuda o realmente esta persona está involucrada, eso ya lo van a establecer las autoridades pertinentes. Si fuera el caso de que este hombre es el responsable de haber atropellado a este otro sujeto, hay que tomar en cuenta, eso sí, que si la persona lastimada es llevada a un hospital, una vez ocurre eso, por ley la Policía Nacional Civil va a tener que arrestar al conductor del camión independientemente si fue o no su culpa, eso ya lo van a establecer las autoridades pertinentes a través de una investigación, lo cierto y lo único confirmado a esta hora es que este hombre ha sido atropellado en la tercera avenida y octava calle de la zona uno de la zona uno de Villanueva, debo decir, corrigiendo el dato, entonces zona uno de Villanueva, en poco tiempo llegarán los bomberos, podrían ser los bomberos voluntarios que de hecho tienen una de sus compañías en el centro de Villanueva y en poco tiempo podríamos tener ya más detalles y más imágenes sobre este incidente en la zona central de Villanueva.